Los técnicos de la compañía hidropacífico S.A.S.P. ha manifestado que trabajan fuertemente con el objetivo de que el servicio de agua sea restablecido en la ciudad a más tardar mañana en horas de la tarde. Recordemos que la afección se registra en el punto conocido como profundo a la altura del corregimiento de Córdoba. Aunque se presentaron inconvenientes por las fuertes lluvias de la noche anterior, los operarios de hidropacífico continuaron trabajando en la zona donde la tubería sufrió la afectación que dejó sin agua en más del 70% de la ciudad. Hoy entre horas de la noche y la madrugada del viernes se comenzaría a restablecer el servicio de agua. A ver, vamos bien, anoche tuvimos algún inconveniente por la lluvia que se presentó en horas de la madrugada, nos hizo retrasar un poco. No obstante, digamos que el compromiso de nuestro personal y nuestras cuadrillas ha hecho de que en el transcurso del día la situación esté mucho mejor. Consideramos que a eso, a las 10, 11 de la noche, si no hay ningún imprevisto que nos retrase, podemos estar nuevamente dando al servicio la conducción. Nuevamente, el gerente de la empresa hidropacífico manifestó que la comunidad debe tener paciencia, pues la afectación del servicio se presentó por la situación climática. Dos retroexcavadoras y una cuadrilla de 16 operarios fueron necesarios para reparar el daño causado. Salón de eventos Faisuri, el mejor lugar para todo tipo de eventos sociales en Buenaventura. Haga de su reunión un momento inolvidable. Dirigido y animado por el DJ número uno de la rumba en Buenaventura, Héctor Chiqui Castro de la Salsa. La mejor rumba y sonido. Ubíquenos en la entrada principal del Barrio Gran Colombiana, en la carrera 56A, número 454. Teléfonos 315-504-9143 y 318-239-8827. Salón de eventos Faisuri. Un grupo de expertos trabaja para ustedes, para que su evento sea de éxito y garantizado. No pudo más, entonces despertó.